Muy buenas tardes, le estamos transmitiendo en este momento desde la carretera de Boulevard Riviera Nayarit de María de Banderas, estamos justo frente al banco HSBC de Bucerías, a un costado de los arcos de ingreso al de Cameron, en este lugar hace unos momentos se registró un asalto a mano armada, otra vez los amantes de lo ajeno, los atacantes a bordo de motocicletas hicieron de las suyas, en este lugar una conocida vecina de Valle Dorado fue perseguida, fue perseguida después de haber acudido a depositar un dinero, un dinero que tenía que traer al banco por cuestiones de negocios de ella, esta persona del sexo femenino pues acudió a este banco, a banco HSBC, ubicado aquí en Bucerías en donde pues misteriosamente los cajeros o los administradores de esta institución bancaria pues hicieron que esta persona durara mucho tiempo aquí en este lugar con dinero, 200 mil pesos aproximadamente en efectivo más lo que traían en su poder, pues esta persona luego de durar algunos minutos, algunos minutos con trabajos para depositar pues fue detectada por algunos malandros, por algunos sujetos quienes pues le pusieron cola, como se dice aquí en esta región, la siguieron, le pusieron cola, la siguieron hasta el fraccionamiento Rincón del Cielo, en donde pues la abordaron y la despojaron de dinero en efectivo, afortunadamente la señora, la mujer había venido a depositar 200 mil pesos y alcanzó allá a duras penas a depositar la mayoría de dinero y no fue mucho dinero el que se llevaron los asaltantes, ellos pensaron que la persona traía sus 200 mil pesos en la bolsa pero no fue así, esta persona pues ya había depositado algo aquí en este banco HSBC de Bucerías en donde pues con muchas trabas la tardaron y ese fue el tiempo suficiente para que los amantes de los géneros, los asaltantes, pues la detectaran que traía esa cantidad de dinero le pusieran cola, la persona fue asaltada en camino a Rincón del Cielo, esta persona afortunadamente comentan de manera extraoficial que afortunadamente alcanzó a depositar, a depositar la mayoría de dinero que traía y solamente le quitaron alguna cantidad pequeña, pues pequeña a comparación de lo que traía más de 200 mil pesos, esta persona pudo ser golpeada, afortunadamente no le hicieron nada esta persona fue despojada de su dinero, de sus otras pertenencias de valor que tenía con ella afortunadamente pues ella salió ilesa y los asaltantes se llevaron el dinero que traía en su bolso le vamos a informar en unos momentos más detalles de este asunto que ocurrió aquí en Bucerías y que pues aquí fue perseguida y el hecho, el robo, asalto fue en Rincón del Cielo en este banco HCBC fue donde se registró el asunto de que pues la detectaron con ese dinero y se la llevaron, la siguieron hasta Rincón del Cielo y ahí fue donde la despojaron del dinero en efectivo en un momento les vamos a dar más información, soy José Luis Preciado informándole para todos los seguidores noticias pb, noticias pb Nayarit desde Bahía de Vandera le informo, es el banco HCBC donde la señora vecina Valle Dorado llegó a depositar su dinero y después fue despojada de una cantidad cuando se retiró de aquí que la siguieron hasta Rincón del Cielo en donde la abordaron unos sujetos armados a voz de una motocicleta y le quitaron lo que traía en efectivo entre otras cosas de valor en un momento les damos más información, soy José Luis Preciado le comento y le tendremos una nota aparte más tarde para que usted esté enterado con todos los detalles que ocurrieron aquí en esta institución bancaria HCBC de Bucerías en donde pues la señora fue detectada que traía dinero en efectivo, una cantidad considerable y más tarde fue asaltada, muy buenas tardes y le damos más información en un momento que la señora se le damos más información, que la señora va a dar en su